¡Suscríbete al canal! Y cualquier otra cosa que esté pasando No será fácil ¡Es mi compañera! Antes lo era yo Seguro que tú habrías hecho lo mismo por mí ¡Vamos! Vale, vale, vale Ok Vale Vale, venga Pues nada chavales, ya os digo Bienvenidos a otro episodio de un rebate sin hardline Y... Vamos al lío Vale, vale Quitamos esto Perfecto Eh... ¿Cómo tirábamos un igual de aquí? Vale, ahí hay uno Perfecto Y después voy a arrestarte Lo que tú quieras Ok Pues nada Al lío Venga Ábrete Ábrete tío Vale Ya... Ya... No волviejas sobre la cantidad de oposición Está claro que Ned Contrató a mucha gente Que guardó En él Tiene una tienda de complejas capoe Pongo que guardó aquí En él cae, cae, casi no te oigo ok ese fue un pañero, ¿no? vale, a tope, ahí, arrestando a la gente si me callo es que quiero escuchar también la campaña recordad siempre eso, chavales porque me gusta a mí también la campaña vale ok, ahora, 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 ahora vale, perfecto estamos neutralizando todos los enemigos viene bastante bien estamos haciendo despacito pero me gusta mirar esto así tranquilo, tranquilo vale perfecto ¿qué ha sido eso? perfecto por aquí hay uno, ¿eh? vale vale, ahora me voy a por este de aquí, compañero sí, tranquilo, vale aquí estamos vale, hemos arrestado de la primera planta así que ahora vamos a ir por los de abajo ojo seguro que el tipo sigue por aquí voy a estar uno vale hay uno hay uno ahí arriba, tío no, 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 hay unos cuantos mirad por ahí policía quieto ahora estamos pasando tranquilo, ¿eh? tranquilo comprobad que no hay nadie dentro vale quiero hacerlo sicilosamente vale ahí está tengo el desperto 9 que así me dan cosas nuevas alto mantén las manos en alto eh, no te muevas vale ahí se me jodió ya cuidado ok ahí está el otro vamos a ir para allá hombre, ¿qué pasa? vale perfecto lo siento gracias a ti estamos fuera del sistema ¿en serio eres el único poli corrupto de esta ciudad? no pero eres el único al que he pillado ok tú sigue hablando Stoddard vale hay un montón de clientes vale están todos aquí, ¿no? cuesta lo siento el sicilo se va a acabar vale uno por aquí dos por aquí tres cuatro perfecto y ahora aquí, ¿no? vale Kai 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 ¿estás bien? da pues claro ve a ver dos está de camino nos íbamos a reunir con él y el pato bien entonces arrestemos a esta da vale vale mira si por aquí hay algo ha caído ¿sabes bien? acabo de recordar una yo ok tío en serio ahora ¿también te parece poético si te hablo de entre 25 años y perpetua? vale ahí estamos ahí estamos ojo lol lol ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? madre mía madre mía las cosas vale tengo que ir por aquí ¿no? vale 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 el sigilo no lo mío ya lo he dicho antes así que vamos a ver que nos depara sin ir sigilo tranquilo tranquilo vale necesito munición muere compañero me quemo que me quemo vale pero aquí sé que había cabrón que me ha tirado el malo a todo decía que había uno vale corre madre mía está súper bien eso y súper realista en serio mira cómo se ve el juego tío aquí yo estoy flipando cada vez que juego la campaña me gusta más en serio ojalá nunca se acabe pero ya habrá algún día que se acabe seguro lol ¿qué es eso? vale dios ¿qué dices chaval? no, no, no no me diga no, no, no no, no ¿qué dices? hola ¿qué dices? pues nada compañeros que tiráis para adelante os tenéis miedo hostia vale tranqui, tranqui ojo ya, ¿no? vale tranquilidad madre mía mira tú objetivo completado vale perfecto ah, sabe y ahora no llueve tan fuerte muy bien buenísima madre mía chaval bueno vamos ¿y bien Nick? sargento carles toda tienes derecho por una vez en tu puta vida a permanecer en silencio todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra de un ¡me goza! ya basta toda la información que necesita está aquí capitán déjame adivinar él empezó esta guerra de drogas y propició que las bandas se atacaran hasta que no quedara ninguna ninguna excepto la suya señor tengo pruebas que vinculan a Nels con un detective corrupto de mi aminada concluyente tenía mucha fe en que lograras encontrar una prueba final irrefutable y eso hiciste gracias ¿pero qué coño? Nick creo que debo decirlo gracias por salvarme el culo esta noche has hecho mucho por mi que te jodas Nick no Kai asuntos internos encontrará dinero en tu apartamento exactamente 33 mil dólares lo que Nels movió en su última transferencia la pregunta por supuesto será ¿qué has hecho con el resto detective? ¿qué coño estás haciendo? Kai ha dado la cara por ti más de una vez ¿por qué no aceptaste el puto dinero? ¿de eso se trata? Nick lo hemos intentado estaba seguro de que encontraríamos un lugar para ti entre nosotros pero no estás convencido de que eres de los buenos ¿verdad? no hay buenos hijo pues ok son todos corruptos por lo que parece bueno mando el trofeo y no sé qué episodio 4 completado en caso cerrado vamos a ver que nos espera el siguiente vamos a ver vamos a ver episodio 5 son 10 episodios queda bastante campaña por ahora vamos a ver que nos queda ya somos presionados por lo que parece creo como veis salió ahí nuestra foto hecha a pedazos vamos a ver vale ah mira ya me puedo mover 3 años más tarde si un presionado que te calles que te calles coño que vas a hacer meterme en la trena oye déjalo un rato no te metas en esto no hay de qué buenas tardes detective sí los dos estamos lejos de Miami eh Mirsten cierra la puta boca un placer hablar contigo a ver se va a liar una buena no quiero hablar ahora no la pagues conmigo solo soy el mensajero Tyson me dijo para 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 un momento Tyson Lashford ah por supuesto ahora si que me escuchas seguiremos oh mierda Tyson se suponía que tenía que avisarte pero a tomar por culo colega agárrate algo que coño es esto fiesta lol vale venga hostia me se ve me tengo me tengo yo sé yo sé yo sé cuánto pesas no quieras saber cuánto tiempo hace que tengo esta llave y es mucho mejor que no sepas dónde ha estado ¿qué estás haciendo? Tyson se reunirá contigo junto al depósito de agua tan pronto como haya terminado de distraer a los polis espera ¿qué? ve al depósito de agua espera espera un segundo ¿y tú a dónde vas? tío entiendes lo que te digo depósito de agua vamos vale pues bueno ha desaparecido ah no está ahí vale hagamos una cosa lo voy a parar lo voy a parar tranquilo lo vamos a dejar para el siguiente episodio y espero como siempre que os haya gustado compartir el vídeo si queréis más y dar like suscribiros para no perderos ningún vídeo es mío y ahora os voy a dejar un poco con lo que viene en el siguiente episodio así que nada chavales como siempre un saludito y hasta la próxima adiós próximamente en hardline eso ha sido increíble ¿sí?